Todas hemos pasado por algo igual Aquí estoy, mírame soy como soy Mira mis sueños volando así Voy bailando así Aquí estoy, mucho más fuerte que ayer Voy por la vida brillando así Porque soy así desde hoy Más fuerte es mi sueño, más fuerte es mi voz Quierme así como soy Largo como la vida Corto como las penas Rizo como la risa que vive en tu boca Cuando lindas suenan las canciones Cuando bailan corazones Y el que dirá no me importa No me importa Y el que suenen las canciones Y el que bailan corazones Esto es lo único que importa Ay, qué importa Aquí estoy, mírame soy como soy Mira mis sueños volando así Voy bailando así Aquí estoy, mucho más fuerte que ayer Voy por la vida brillando así Porque soy así Porque soy así Desde hoy Más fuerte es mi sueño, más fuerte es mi voz Quierme así como soy Con más fuerte es mi voz Quierme así como elles ¿Querde eso? Que me quiere así tal que sea ck Sierre